¡Hola! Bienvenidos. En este video te voy a mostrar algunas adivinanzas muy divertidas. ¿Listos? ¡Comencemos! Chiquito como un ratón, cuida la casa como un león. ¿Quién es? ¡El candado! Fue y vino, pañuelito de pan fino. No sabe ni el año que fue, ni el año que vino. ¿Quién es? ¡El vino! ¡Sí! Este dulce bien moreno se junta a veces con nuez, con pasitas y avellanas y a veces blanco es. ¿Quién es? ¡El chocolate! ¡Sí! Envuelto siempre en el cobertor, aunque haga frío o haga calor. ¿Quién es? ¡El borrego! Para secarnos del baño, ponte toalla y yo acá. ¿Quién es? ¡La toalla! ¡Sí! Mari salió de paseo, vestida con lo mejor. Y si a Mari yo la veo, mariposa en una flor. ¿Quién es? ¡La mariposa! ¡Sí! Aunque yo no tenga dinero, cambio mi vestido al año. Si oyes mi sonaja, corres, pues temes mucho mi daño. ¿Quién soy? ¡La víbora de cascabel! ¡Sí! Llevo pinzas por delante y el veneno por detrás. Y en un signo del Zodíaco, tú me puedes encontrar. ¿Quién soy? ¡El escorpión! ¡Sí! Con capa no puedo andar. Andar sin ella tampoco. Y para que me vuelva loco, la capa me ha de quitar. ¿Quién soy? ¡El trompo! ¡Sí! Tengo la boca en la panza y las tripas en la boca. ¿Quién soy? ¡La guitarra! Espero te hayan gustado todas estas adivinanzas. Compártelas con tus familiares y amigos. Y recuerda que te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!